Tempestad En tranquis es la engerro venus, la engerro venus Mas que quiso el chiquillo Pegarle un perro, pecarle un perro Ay que brújula, brújula, brújula Ay que paparo, paparo, paparo Que su titiro, titiro, titiro Es mi zangano, zangano, zangano Y en bailando este sol fantangítico Se le está de estos ruidos, un rámano Ay que brújula, brújula, brújula Ay que paparo, paparo, paparo Y en bailando este sol fantangítico Se le está de estos ruidos, un rámano Se le está de estos ruidos, un rámano Las ociosas hoy llegan a empelazgarse, a empelazgarse, con ser ambas vecinas, tienen bastante, tienen bastante. Como dueñas del monte traban pendencias, traban pendencias, que de dueñas no se ponen, cual digan dueñas, cual digan dueñas. ¡Ay, qué brujola, brujola, brujola! ¡Ay, qué paparo, paparo, paparo! ¡Que es tu titiro, titiro, titiro! ¡Es mi zangano, zangano, zangano! Y en bailando este sol fandanguítico, se le está de estos ruidos un rábaro. Y en bailando este sol fandanguítico, se le está de estos ruidos un rábaro. ¡Ay, qué brujola, brujola, brujola! ¡Ay, qué paparo, paparo, paparo! Y en bailando este sol fandanguítico, se le está de estos ruidos un rábaro. Se le está de estos ruidos un rábaro. Que irá mientras al templo nos refugiamos, nos refugiamos, para alivio del susto. ¡Ay, qué paparo! Gracias por ver el video.